Estuve pensando en vos, sola solamente en vos No hay nada que me importe más que tu amor esta noche Estuve pensando en vos, sola solamente en vos No hay nada que me importe más que tu amor esta noche Siempre me conformé con las obras que dejabas Siempre me vestí con saldos de modas pasadas Nunca tuve noción ni de mi propia sombra Y aún me asombra si alguien me nombra Baje un cambio y respiré y conmigo conecté Alcé la mirada al sol y ya no quiero estar con vos Todo el tiempo que perdí por pensar tan solo en ti Ahora vuelvo a renacer y que te vaya Estuve pensando en vos, sola solamente en vos No hay nada que me importe más que tu amor esta noche Estuve pensando en vos, sola solamente en vos No hay nada que me importe más que tu amor esta noche Desde lejos puedo ver los domingos que pesaban Añorando tu presencia en algunas madrugadas Ahora que el tiempo pasó, no me persigue tu aroma Yo ya me perfumo con la piel de otras personas Un cambio y respiré y conmigo conecté Alcé la mirada al sol y ya no quiero estar con vos Todo el tiempo que perdí por pensar tan solo en ti Ahora vuelvo a renacer y que te vaya Estuve pensando en vos, sola solamente en vos No hay nada que me importe más que tu amor esta noche Estuve pensando en vos, sola solamente en vos No hay nada que me importe más que tu amor esta noche Estuve pensando en vos No hay nada que me importe más que tu amor esta noche